Bueno, este señor nos acompaña a esta hora de la tarde para enseñarnos con sus manitos mágicas a hacer bellezas. Y hoy nos va a enseñar dos técnicas y como tenemos buen tiempo, vamos a tomar lápiz y papel para poder transformar algunas de las cosas que tenemos en la casa. Bienvenida. Muchas gracias, Zulita. Qué bueno que nos acompañes hoy. Además, porque vamos a empezar con madera. Sí. Vamos a empezar con... vamos a decorar estos candelabros que son en técnica de café. Sí. Y podemos tomar cualquier objeto que sea en madera. O sea, este podría ser el inicial. Ese es el inicial. Que mira, ¿quién no puede tener eso? Estos se vendieron mucho en una época y mucha gente los tiene escondiditos porque dicen, ah, no, lo que pasa es que ya no se ve, no sé qué. Sí, muy oscuros. Es transformarlo, ¿cierto? Sí. ¿Qué necesito para hacer la técnica de café? Bueno, entonces, no tengo que hacerle desgaste al inicio. Si ya lo tengo pintado, lo puedo tenerle la madera sin ninguna pintura de base. Yo puedo escoger aplicarle un color primero y luego aplicarle una cera que esto reemplaza lo que era la vela primero que había que pasarla por todas partes. Pero ya está esta cera líquida, entonces se le aplica este primero, lo podemos hacer acá. O sea, a este básico vamos a aplicarle esta cera que ya la vende. ¿Y cómo la vende? Si yo quiero que me queden dos colores, puedo aplicar primero un color, digamos, lo quiero blanco la base y luego verde. Entonces aplico el blanco, luego la cera, pero acá yo lo quiero que se me vea la madera. Entonces le voy a aplicar esta. Esto ya se consigue muy fácil en el mercado, en cualquier almacén que sea de artesanías y cosas así. Lo que hace uno es que le aplique y cuánto tiempo tiene que dejarlo que se siente. Ya él se ve, mira que por acá todavía tiene un poquito que ahorita para adelantar le apliqué un poquito más. Y ya que está seco, en esta parte, digamos, aquí falta. Entonces le aplico por acá. Sí. Y ya cuando yo lo vea que ya está transparente del todo, ya puedo aplicar la pintura. ¿Para qué ayuda la cera? Para poder que me separe los dos colores. Porque si yo aplico un color y luego aplico el otro, entonces lo tapo, porque ya no lo podría quitar. O sea, por ejemplo, esta la hiciste con el rosado, le echaste este y luego le pusiste blanco. No, este tenía, este color madera. Esta base. Le apliqué la cera y luego ya le apliqué el otro color, que es el rosado. Perfecto. Cuando yo ya tengo acá listo, pintado con el blanco, que ya lo quiero pintar, es de blanco, no de otro color. Yo no tengo que tener mucha técnica para pintar. La verdad que en el desgaste, en el de café. Medio macheteado de hechos. Sí, medio, hasta un niño puede ayudar a ser de café. Buenísimo. Porque no tengo que ser muy pulida, porque yo lo voy a desgastar luego con la lija. Yo ya tengo esto, si yo quiero que me quede con unos tonos que este tiene, mire que tiene unos visos azulitos, dorados. Entonces yo ya le aplico cualquier color que yo quiero que también se vea. Este, ¿qué tipo de pintura es? Esto es pintura acrílica, lo que llamamos los vinilos. Y son colores pasteles. Colores pasteles, porque ahora la técnica es vintage o chavichis, que son colores así. Muy envejecida como la que nosotros tenemos. Sí. Y ya yo empiezo a aplicarle. En este que ya tengo la base, hago una pincelada seco que es limpiar el pincel en algún papelito, en alguna servilleta. Y no con mucha pintura, entonces empiezo a hacerle solamente unos brochazos por las partes que yo quiero que se vea un poquito la pintura, para que no me tape el blanco. Y simplemente a la hora de que ya esté terminado el objeto, yo lo pueda tener con unos visos. Y luego que tengo ya esto, esto ya queda seco porque es una pincelada seca. Yo tomo un pedazo de lija que no tiene que ser muy gruesa. Puede ser más bien lisa y empiezo a desgastar donde necesito que se vea más. Esta técnica es muy rústica. Sobre todo donde sobresalen los detalles. Por eso es bueno que no se le eche tanta pintura, que no se le aplique muchísimo, porque entonces me permite que donde van las grietas de esto, se vea más bonito y se vean los dos colores más fácil. Aquí yo desgasto y me quita tanto el café que ya tenía, como el blanco y me va quedando entonces esta técnica rústica que ahora está tan de moda. Buenísimo. Para que me quede como este que tiene unos brillantes, yo puedo aplicar de los mismos acrílicos que vienen ya en colores metalizados o esto que se llama foil, que son también, esto todo se encuentra en tiendas de artesanía. ¿Foil? Sí, es foil y es un papelito, parece como papel aluminio, pero es más suave y si yo quiero que este color sea el que me predomine, que es el tono como dorado, ya con una pega que sea un poquito más gruesa, que me pueda quedar más pegante, más que yo haga así, me quede como una emulsión. Como un grumito. Ajá. Yo aplico en algunas partes donde quiero que se vea, no en todas partes. ¿Esta qué técnica aplicaste? ¿Esta es la de foil? Esa es la de foil, esta no es el vinilo o el acrílico, sino que es con estas pegas. Y si, esto es bonito. Que cuando salen son una maravilla. Sí, no, ya está saliendo un poquito, pero es mejor. Sí, ya sabes que el buli no hace parte aquí. Sí, sí, sí. Bueno, para que las dos años ya sepas, ¿cierto? Sí, la magia, bueno, uno quiere salir. Es una pega, bueno, jugamos a que ya salió. A ver, yo le voy a enseñar a esta, espérate que puede ser también. Y aquí está un poquito. ¿Lo vas a partir o salió así? Yo puedo ayudarle entonces, en este caso con la cera, que también es un poquito, y aplicarle un poquito. Jueque, jueque, jueque. ¿Y ahí qué? Listo. La posada sirve para todo. Y que no esté muy mojada. Yo le puedo quitar todo el exceso con un trapito, una servilleta. Y le pongo el pedacito del foil. Ajá. Le tengo que hacer presión un poquito para que él pueda, y lo quito así, fuerte. Ah, bueno. O sea, a medida que lo voy haciendo, que va a solucionar, se va a quedar con los pedazos. Es que va a eliminar el color del foil. Eso, queda pegado ahí, queda pegado los pedacitos. Y nos queda, entonces, en esta forma. A ver, yo intento por acá. No vas a pegar en ningún momento todo el papel, sino que se arranca el pedazo dorado del foil. Sí, y solamente donde yo le haya aplicado la pega, que me quede así un poquito. Miren, miren. Ajá. ¿Ya? Ya. Son pedacitos pequeñitos. Y eso normalmente es al capricho, al gusto. Sí. Mientras menos pulido. Hay de muchos colores, no solamente hay dorado, hay en tonos pastel, en tonos ya más fuertes, platas. Además de para esta técnica, ¿en qué más se puede usar este foil? En todo lo que sea, en todas las bases. Puede ser en paredes, puede ser en sobre papel. Lo puedo poner también haciendo letras. Yo puedo con esta misma pega ir haciendo una caligrafía y luego poner el pedazo del papel. Tiene que esperar uno un poquito que se seque. Sí. Que no quede la, que no esté directamente como muy mojada la pega. Y ya él me permite hacer todo lo que yo quiera para marcar libretas, para marcar incluso camisetas. Uniformes. ¿Tú das clases de todas las manualidades? Sí, yo tengo Academia de las Cabañas en Bello. El teléfono es 454-2029 y mi celular 314-7011-311. Doy clases para niños, para adultos, toda esta técnica que se llama scrapbook. Que es aprender a... Yo pensaba que el scrapbook era solamente el que se manejaba para los libretas, para las cosas de fotografía o algo. No, no, porque estamos manejando acá lo que son papeles, lo que son pinturas. Esto mezcla todo lo que es el pasbo, el contri. Eso tiene el scrapbook. Ajá. Todo. Ahorita la otra técnica que vamos a hacer con las botellas, vamos a manejar papeles, cintas, franjas, pintura. Es que yo puedo pintar sobre una libreta y estoy trabajando scrapbook. Yo puedo permitir hacer... Esto me gusta más, esto es como terapéutico. Claro que es terapéutico, mil veces. Sí, ahí ya estaba, ya esto que está seco, yo ya solamente... Miren que hoy nos trajo esta manualidad, pero ¿cuántos tenemos por ahí mesas escondidas? Mire que yo no tengo que tener mucha técnica para pintar, porque la idea es antes que no quede muy, muy pintado, para que cuando yo haga el desgaste que me está ayudando Sandra a hacer... Te quede realmente como si es la técnica de papel. Que quede así, más fácil de quitar, o incluso si no le quiero hacer de capello, ya le estoy haciendo acá una pincelada en seco y es otra técnica. Me encanta. No tengo que tener la lija, miren que yo no tengo que tener un montón de materiales. Esta técnica solo se puede hacer en madera. No, yo la puedo hacer también sobre papel, la puedo hacer sobre cartón, la puedo hacer en paredes, la puedo hacer sobre plástico, la puedo hacer sobre vidrio, la puedo hacer sobre cualquier... Muchísimas gracias. En la segunda parte vendríamos con las botellas, no te vayas a mover, por favor, cuídate de Sandra, porque te quita el puesto en cualquier segundo. Ahorita hacemos que la otra se salga, Sandra. Bueno, Doris Trujillo continúa con nosotros y este es... Pásame la botella, voy a beber. Doris, nos vas a enseñar así rapidísimo cómo lograr este efecto con las botellas. Bueno, esta técnica se llama Miss Media. En esta es un poco más lento el proceso que el anterior. En este hay que lavar muy bien la botella para quitarle toda la grasa, apenas esté seca se le aplica alcohol o un pañuelito húmedo para que quede ya como yo pueda aislar esa grasa de la botella. O sea, ojalá la va a vajillas, que ayuda muchísimo a retirar. Y lo importante es que se le quite. Y luego voy a aplicarle. Esta, aquí como ven hay diferentes técnicas, no tiene que ser toda, esta es una base relieve que es para darle una textura, pero no lo tengo que hacer así. Esta, por ejemplo, es lisa, no le estoy aplicando esa base relieve. Esto es como un vinilo más grueso, es muy, muy espeso y yo lo puedo aplicar con una esponja, con un pincel y lo hago así para que me pueda quedar la textura. Si yo quiero algo liso, lo quiero rallado, puedo también con un venedor. Y el color viene la base de distintos colores. La base en realidad viene de varios colores, no muchos, no hay muchos tonos, pero sí. Cuando ya me seca, que hay que esperar mucho tiempo a que seque y que ya no se sienta tan fría, ya queda así. Aquí solamente tiene la base relieve. Después de este paso, yo ya le voy a aplicar el color del vinilo que yo quiera. Estas son pinturas a base de agua, entonces son muy fáciles de encontrar. Fácil de conseguir, imagínense para Navidad, qué lindo ponerse acabado así y ponerle, no sé, descachadurada. Yo le puedo poner todo lo que quiera. Aquí, por ejemplo, esta está con papel. Precioso. Es aquí, yo es donde voy a entrar con la técnica del scrapbook, que es los papeles, los cordones, las franjas. ¿Y eso lo encuentro todo aquí? Sí, todo esto, incluso en las casas nosotros tenemos botones, tenemos revistas, tenemos la cabulla. Y venden unos kits también. Venden cosas muy lindas. O sea, si uno puede armar aquí, aquí ya viene el paso, que es ya pintado con el color que yo seleccione para donde yo vaya. O sea, después de tener esta base, se seca. Hay que esperar tenerle paciencia. Por ejemplo, ya solamente es con un pincel. Pasó uno lava, pasó dos, pinta con la base. En este ya le pinta, pinta el color que quiero. Con el vinilo, con el color que yo quiera, queda así. Así, listo. Listo. Ya este yo voy a escoger qué apliques le voy a poner. Si es papel, si son solamente cordones. Por ejemplo, este que está todo forrado es en la cabulla. Y ya le pongo el aplique que yo quiero para seleccionar. Esto se usa mucho para decorar las mesas de noche, para las fiestas, las mesas de dulces. Y bueno, entonces, para hacer regalos también. Lo pueden utilizar con la botella llena. Pueden regalar el vino, lo que vayan a dar de licor. ¿Y con qué pegas eso? Esto con colbón, con cualquier... ¿Cualquier pegante? Sí, sí, cualquier pegante. Y ya yo escojo, como estamos haciendo, esta. Entonces, yo con la silicona, de esta silicona de pistola, voy empezando a escoger todos los cerrajes o todas las flores o todos los cordones que yo quiera. Ya que vuele la imaginación. Y es súper fácil. Solamente entonces se le aplica bien la silicona, que no se vayan a quemar. ¿Y esa fría no funciona? No, en esta no pega. En esta sí no pega porque esto tiene que ser rápido. Entonces, yo le estoy poniendo acá. ¿Tú das clases? ¿Tienes canal de Facebook? Sí, yo tengo... Me pueden encontrar en Facebook, Comodores Trujillo o Figuras y Pinturas, que se llama Mi Academia. Dicto clases todas las semanas, los sábados, doy seminarios también, hago encuentros de scrapbook. Bueno, estoy metida en todo este cuento de las artesanías y las manualidades, la pintura. Esto tiene... Es poner a volar la imaginación, es creatividad. Ya todo esto lo puedo tener yo en mi casa sin tener mucho gasto. Todos los... Ya pueden, ya saben que en todas las fiestas pueden recoger todas las botellas, nos volvemos recifladores porque... Te digo, pues que tengo que recoger, pero varias. Y yo voy haciendo todo y voy haciendo entonces esta composición y ya empiezo con la misma creatividad a utilizar otros vinilos que son pinturas acrílicas todas en base de agua. Arles brillos con pincelada en seco. Doris, se nos terminó el tiempo, pero la invitación es que te sigan en las redes Doris Trujillo. Estén atentos entonces a todas las actividades y saben que con ella podemos aprender. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!